Como todos los años, las mujeres de la comuna se reunieron en el Centro Cultural de Berquenco, organizadas por el Departamento Social de la Municipalidad, con la finalidad de evaluar e informar acerca de lo que ellas necesitan para sus emprendimientos. La asistente social de la Municipalidad, la señorita Dori Sepúlveda, nos contó detalles de este exitoso encuentro. Hoy día estamos como programa, evaluando el programa en un encuentro comunal que se hace todos los años para ver los requerimientos que necesitan las mujeres de nuestra comuna. Bueno, es una evaluación que hacen ellas en conjunto con todas las actividades que se hacen durante el año. Esta es una evaluación tanto positiva como los requerimientos que quieren para continuar en el programa. Bueno, en esta ocasión nos lo acompañó la directora regional, pero vino una representante del programa quien reafirmó el compromiso que tienen con nuestra comuna. Que eso para nosotros como profesional nos ayuda a reforzar nuestro trabajo que hemos logrado todo este tiempo. Y bueno, el motivo de la visita a la comuna principalmente es participar en el encuentro comunal de mujeres que se hace de manera anual. Lo importante del encuentro es principalmente recoger las propuestas, las sugerencias, las demandas nuevas que van teniendo las mujeres participantes del programa. Hemos visibilizado como CERNAM que las mujeres han avanzado mucho en sus demandas y propuestas. Ya eso se condice con las gestiones que se están realizando desde la dirección regional para poder encantar al empresariado tanto local como regional para que puedan atender estas necesidades de las mujeres. Ellas puedan ser proveedoras estables de este comercio, principalmente del retail, y además puedan demandar la mano de obra femenina calificada que nosotros tenemos en el programa. Y nosotros estamos acá en dependencia del Centro Cultural, ubicados con el fin de poder representar un poco lo que han sido los femicidios durante este año 2011. Hasta la fecha llevamos 28 femicidios y quisimos aprovechar esta actividad en conjunto con el programa Mujeres Trabajadoras, Jefas de Hogar, y trabajar con ellas en conjunto para lanzar esta campaña acá en la Comuna de Perquianco.